Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Panoramas en Nevación y este fin de semana de vacaciones de invierno tenemos un gran panorama para toda la familia y es recorrer la Viña Biumanel. Con actividades para todas las edades y gustos, los visitantes pueden iniciar el paseo con un desayuno en el Café de la Viña para luego conocer su historia en la Sala Malbec, visitar la tienda de vinos y el emporio de artesanía. La experiencia puede continuar con un inolvidable recorrido por los viñedos sobre un carruaje tirado por caballos y finalizar con un almuerzo campestre en Rayuela Wine and Grill, uno de los mejores restaurantes de la región según la Asociación de Cronistas Gastronómicos. Además, pensando en los niños y los amantes de los equinos, la viña tendrá entretenidas clases de equitación en caballos y ponis. Se realizarán excursiones en cabalgatas por los viñedos de martes a domingo a las 12, 13, 15 y 18 horas. Se recomienda reservar con 24 horas de anticipación. Y gracias a las lluvias se abrieron todos los centros de esquí y nosotros les mostraremos algunas actividades que se realizarán en estos lugares. Este sábado, desde las 18 horas hasta las 21, 18 torres de iluminación darán la gran visibilidad a la pista Manzanito de La Parva para que todas las personas que quieran puedan disfrutar de la nieve al caer el sol. Además, este panorama contará con un espectáculo pirotécnico y el show de música en vivo de una banda tributo a YouTube. El esquí nocturno se realizará ciertos días de invierno y estarán en funcionamiento los andaribeles Manzanito y Paloma. En Valle Nevado, dentro de las novedades, está la góndola inaugurada hace dos temporadas y sigue siendo una de las importantes. La primera telecabina de montaña de Chile con un andaribel de 70 cabinas, cada una de ellas con una capacidad para seis personas que recorre cerca de mil metros de longitud, permitiendo a turistas y esquiadores subir desde el área de servicio hasta restaurantes de pista bajo cero. Además, habrá diversas novedades como actividades de montaña, servicios gastronómicos y nuevas tiendas, lo que garantiza a los miles de turistas que llegarán a la cordillera una gran experiencia. Para las próximas semanas, el Colorado tiene preparado un nutrido calendario de actividades para estas vacaciones y todos los fines de semana, que contempla conciertos en vivo, DJs en todos sus renovados restaurantes con nuevas cartas, noches temáticas, cine en las estrellas y full moon parties para los residentes. Además de bajadas de artorchas, carreras padre-hijo y nuevas atracciones en los snow parks. Esto es parte de la agenda que habrá en todos los centros de hit. Panoramas para toda la familia, sobre todo en estas vacaciones de invierno. Nosotros nos despedimos y volvemos en una nueva oportunidad aquí en Panorama Senegación.